Congregados en la unidad por el Espíritu Santo, vayamos al encuentro de Cristo en la Casa de Dios. Lo encontraremos y reconoceremos en la fracción del pan, mientras llega el día en que se manifieste glorioso. Oremos. Dios nuestro, fuente y origen de toda luz, que en este día manifestaste al justo Simeón, la luz destinada a iluminar a todas las naciones, te pedimos humildemente que te dignes recibir como ofrenda y santificar con tu bendición. Estas velas que tu pueblo congregado va a llevar para la alabanza de tu nombre, de manera que siguiendo el camino de las virtudes, pueda llegar a la luz inextinguible, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avancemos en paz al encuentro del Señor. Levantaos puertas antiguas, Al traer rey de la gloria, levantaos puertas antiguas. Al traer rey de la gloria. Al traer rey de la gloria, levantaos puertas antiguas. Al traer rey de la gloria. Al traer rey de la gloria. Al traer rey de la gloria, levantaos puertas antiguas. Al traer rey de la gloria, levantaos puertas antiguas. Al traer rey de la gloria. 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 Le levantaos puertas antiguas. Al traer rey de la gloria. La gloria. Al traer rey de 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 la gloria. De la gloria. Al traer rey 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 de la gloria. ¡Gracias! ¡Gracias! Que así como en este día fue presentado al templo tu onigénito En su realidad humana como la nuestra Así nos concedas con el Espíritu purificado Ser presentados ante ti Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Del libro del profeta Malaquías Esto dice el Señor He aquí que yo envío a mi mensajero Él preparará el camino delante de mí De improviso entrará en el santuario el Señor A quien ustedes buscan El mensajero de la alianza A quien ustedes desean Miren Ya va entrando Dice el Señor de los ejércitos ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición Como la lejía de los lavanderos Se sentará como un fundidor que refina la plata Como la plata y el oro Se refinará a los hijos de Leví Y así podrán ellos Ofrecer Como es debido Las ofrendas al Señor Entonces agradará al Señor La ofrenda de Judá Y de Jerusalén Como en los días pasados Como en los años antiguos Palabra de Dios El Señor es el Rey De la Gloria El Señor es el Rey De la Gloria Puertas Abranse de par en par Agrándense portones eternos Porque va a entrar el Rey de la Gloria El Señor es el Rey El Señor es el Rey De la Gloria ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor fuerte y poderoso El Señor poderoso en la batalla El Señor es el Rey El Señor es el Rey De la Gloria Puertas Abranse de par en par Agrándense portones eternos Porque va a entrar el Rey de la Gloria El Señor es el Rey El Señor es el Rey De la Gloria El Señor es el Rey El Señor es el Rey Para destruir con su muerte Para destruir con su muerte al diablo Que mediante la muerte Dominaba a los hombres Y para liberar a aquellos que Por temor a la muerte Vivían como esclavos toda su vida Pues como bien saben Jesús no vino a ayudar a los ángeles Sino a los descendientes de Abraham Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos En todo A fin de llegar a ser sumo sacerdote Misericordioso con ellos Y fiel en las relaciones Que medían entre Dios y los hombres Y expiar así los pecados del pueblo Como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento Puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba Palabra de Dios Palabra de Dios ¡Aleluya, Alleluya, Alleluya! ¡Aleluya, Alleluya! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes, hermanos y hermanas. En la comunidad cristiana, delante de cada uno de nosotros, la consideración de esta realidad de pertenecer especial y amorosamente a nuestro Padre Dios. El profeta Malaquías, en la primera lectura, nos habla de la irrupción de Dios en este mundo. Es decir, la entrada, la llegada, hasta cierto punto rápida y sorpresiva, de la llegada efectiva, que nadie puede soportar de pie, porque pone al descubierto toda la bondad y toda la maldad que hay en la humanidad, sea individualmente o sea comunitariamente. Pero Dios irrumpe para purificar, nos dice el profeta, purificará como la lejía del lavandero, como el fuego del fundidor. Es cierto, y no tenemos que desanimarnos por ello, que el mundo en que habitamos está muy lleno de contradicciones, de claroscuros, quienes en la bendiencia al llamado de Dios, han ingresado a la vida religiosa. Una vez que ha madurado su vocación, no se fundan en huir, en escapar de este mundo pervertido y malévolo. No, si alguien lo hace dentro del mismo proceso purificador de la formación, Dios le hace ver que la razón para consagrarse a él, no puede ser el temor o la pusilanimidad, me siento muy amedrentado por el mundo, por eso me refugio en un convento. No, eso no es la razón para consagrarse a Cristo. Entonces, siendo el mundo como es, Dios entra, irrumpe con fuerza, mas no violentamente. Esto nos queda claro por la vinculación que existe entre esta fiesta y el acontecimiento de Belén. Hace cuarenta días celebramos la Navidad. El Mesías Redentor del mundo se hizo uno de nosotros, humilde y pobre en una gruta. Y el Señor, a lo largo de toda su vida pública, no solamente prescindió, sino que rechazó abiertamente recurrir al fuego que destruye, recurrir a la espada que mata, a las palabras de maldición que desquician el futuro de una persona o de una comunidad. Pero, ¿nos equivocaríamos seriamente si pensáramos que vino a dejar todo como estaba? A no tener problemas, no tocar intereses de nadie. No, el anciano Simeón lo dice con claridad. Este niño está puesto para caída y resurgimiento de muchos en Israel, para que queden al descubierto los pensamientos de muchos. La salvación no es una experiencia superficial, cosmética, solo de apariencia. No se trata de una moda que seguimos por emoción o frenesí. La salvación sigue los caminos del silencio interior, donde llegamos a la verdad de nosotros mismos y donde nos damos cuenta de la presencia mundana del pecado en nuestros propios corazones. Y es allí donde aceptamos a Dios y rechazamos al maligno. En ese espacio íntimo es donde siempre se lleva a cabo la gran batalla de la irrupción de Dios. La salvación inicia como un acontecimiento personal, único e irrepetible, como únicos e irrepetibles somos cada uno de nosotros. Y contando con ello, pasa en segundo lugar a convertirse en un acontecimiento compartido. Otras personas también lo han vivido, otras personas también están transformadas por la irrupción de Dios en sus vidas. Y así surgen los pequeños núcleos de fraternidad, de familia que comparte la fe. Entonces, pasa a convertirse en un fenómeno social, porque se hace fermento de nueva humanidad, de civilización, del amor. La vida religiosa y monacal, reconozcámoslo, no está de moda. Unos dicen que es muy aburrida, porque rezar o orar es muy aburrido. Otros opinan que es una vida gris y queda flojera. Ser religioso o religiosa, hay que flojera, oímos decir. Otros han vendido la idea de que nos mutilamos emocionalmente en aras de salvar a una humanidad que no necesita de nuestro sacrificio. Pero el fondo más secreto de todas estas descalificaciones lo conocemos. Este mundo vive con la ilusión de que la solución radica en que Dios no irrumpa entre nosotros. Y todo aquel que pretenda dedicar su corazón, su mente, sus capacidades y su tiempo para lograr esta irrupción de Dios en el mundo, irrita, incomoda. Sí, hermanos y hermanas, la vida religiosa nunca estará de moda, pero hay de nosotros y por nuestra tibieza lo convertimos en algo irrelevante. Jesús no brilló por muchos años, vivió escondido en Nazaret. El Señor creció en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres y en el momento oportuno cumplió con su misión. Todos lo sabemos, el culmen de la vida religiosa no se da el día en que se pronuncian por primera vez los votos o las promesas. El culmen se da cuando aquellos que nos ven vivir y morir dicen con toda naturalidad, este, esta en verdad era un hijo, era una hija de Dios. Como lo dijo el centurión al pie de la cruz. Animémonos pues con esta fiesta y pidamos al Señor la gracia de ser irrupción de su presencia en donde quiera que Él nos ponga, para mayor gloria de su nombre y bien de los que Él ama. Amén. No. 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 Oremos a Jesús el Señor, que para cumplir la ley de Moisés, quiso ser presentado en el templo. Y pidámosle que como sacerdote compasivo, ruegue por nosotros y con nosotros sus hermanos. Unámonos a cada petición diciendo, te rogamos Señor. Para que Cristo, luz que resplandece sobre la faz de la iglesia, conceda a sus fieles convertirse en luz del mundo y sal de la tierra. Oremos, te rogamos Señor. Para que el Salvador del mundo sea anunciado y presentado ante todos los pueblos y se revele como luz de todas las naciones. Oremos, te rogamos Señor. Para que los ancianos y los moribundos, al ver que se acerca el fin de sus días, puedan dejar este mundo en paz, seguros de que, terminada la carrera, verán al Salvador. Oremos, te rogamos Señor. Para que Cristo, luz que alumbra a todo hombre, venido al mundo, no sea para nosotros causa de caída, sino de levantamiento y de resurrección. Oremos, te rogamos Señor. Por todas las intenciones y necesidades de los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y El Bajío, se unen a nuestra oración. Señor Dios Todopoderoso, que en el final de su camino realizaste los deseos santos de los ancianos Simeón y Ana, Escucha nuestra oración y haz que también nuestros ojos puedan contemplar al Salvador en el templo eterno de tu gloria. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias de tus dones representamos, Señor, por el pan y por el vino, la esperanza y el amor. Alivinos serán tu cuerpo y sangre, Señor, alivinos serán tu cuerpo y sangre, Señor. Alivinos serán tu cuerpo y sangre, Señor, alivinos serán tu cuerpo y sangre, Señor, por el vino, la esperanza y el amor. Alivinos serán tu cuerpo y sangre, Señor, alivinos serán tu cuerpo y sangre, Señor. Alivinos serán tu cuerpo y sangre, Señor, alivinos serán tu cuerpo y sangre, Señor. Alivinos serán tu cuerpo y sangre, Señor, alivinos serán tu cuerpo y sangre, Señor. Las espigas y las divinas, las espigas y las divinas, ya se han hecho vida y paz, ya se han hecho vida y paz, la zdones que nos dicen, los llevamos a tu altar. La sorprenda de tus dones Te he presentado, Señor Por el pan y por el vino La esperanza y el amor Alivino será tu cuerpo y sangre, Señor Alivino será tu cuerpo y sangre, Señor Las horas del día entero Presumadas por tu amor Por el pan y por el vino Presentamos al Señor Las ofrendas de tus dones Te he presentado, Señor Por el pan y por el vino La esperanza y el amor Alivino será tu cuerpo y sangre, Señor Alivino será tu cuerpo y sangre, Señor Oren, hermanos, para que, trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día Nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso Que te sea grata, Señor La ofrenda de tu iglesia Desbordante de alegría Tú que quisiste que tu unigénito te fuera ofrecido Como Cordero Inmaculado Para la vida del mundo El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantando hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque al ser presentado hoy en el templo tu Hijo Eterno como tú Fue proclamado por el Espíritu Santo Gloria de Israel Y luz de las naciones Por eso Nosotros al acudir Hoy llenos de júbilo Al encuentro del Salvador Te alabamos con los ángeles y los santos Cantando sin cesar Sancto, Sancto, Sancto Sancto es el Señor Sancto es el Señor Dios del Universo Sancto es el Señor Dios del Universo Dios está en el cielo Y la tierra de tu gloria Y la tierra de tu gloria El que viene El nombre del Señor Dios está en el cielo Hosana, Hosana Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana Hosana en el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste Devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires San Juan Diego Cuautlatoaxi Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro arzobispo A nuestro arzobispo Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has Congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos Gozar Todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor Nuestro Por quien Concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Por ello Digamos Con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Libranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con todos Ustedes Dense fraternalmente Un saludo De paz De paz ¡Gracias! 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 A la diócesis de Tlanepantla, les invitamos a comulgar en la misa que preside su obispo a las 10 de la mañana. Gracias. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. El Señor es mi luz, ¿a quién me veré? ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. El Señor es mi luz, ¿a quién me veré? ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. El Señor es mi luz, ¿a quién me veré? ¿Quién me hará temblar? El Señor es la defensa de mi vida. 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 El El Señor es la defensa de mi vida, el Señor es mi luz, ¿a quién te me dé? ¿Quién me hará temblar? Oh Señor, enséñame el camino, guíame por la senda verdadera, gozaré de la dulzura del Señor. En la tierra de la vida, el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida, el Señor es mi luz, ¿a quién te me dé? ¿Quién me hará temblar? Oh Señor, enséñame el camino, guíame por la senda verdadera, gozaré de la dulzura del Señor, Oh Señor, enséñame el camino, guíame por la senda verdadera, gozaré de la dulzura del Señor, guíame por la senda verdadera, gozaré de la dulzura del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida, el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida, Oh Señor, enséñame la Overwatch. Oh Señor, enséñame el camino, guíame por la senda verdadera, gozaré de la dulzura del Señor, en la tierra de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es la defensa de mi vida El Señor es mi luz, a quien te veré Quien te hará temblar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.